Yo tengo ganas de ti, de tocarte acariciarte tu cuerpo Tú no sabes lo que es fuerte y yo siento Tú y yo solo soy en la oscuridad Solo tienes que decirme que te divertirás Desde hace mucho tiempo estoy pensando en ti Y no sabes lo que te haré si estuvieras aquí Lo pongo fuera de control, yo besándome contigo y entrando en calor Yo tengo ganas de ti, de tocarte acariciarte tu cuerpo Tú no sabes lo que es fuerte y yo siento Tú y yo solo soy en la oscuridad Solo tienes que decirme y te divertirás Desde hace mucho tiempo estoy pensando en ti Y no sabes lo que tienes si estuvieras aquí Lo pongo fuera de control, yo besándome contigo y entrando en calor Mami, solo dime que sí, quiero que me mates con tus seducciones La noche tú y yo solo será de pasiones Sin a ti no estás partiendo de mis relaciones Mami, solo dime que sí, quiero que me mates con tus seducciones La noche tú y yo solo será de pasiones Sin a ti no estás partiendo de mis relaciones Mami, solo de pensar que la gana no la puedo aguantar Y solo de foto tuya está lleno de mi celular Lo que yo te pudiera hacer no lo puedes imaginar Porque al igual que tú yo no dejo de pensar en el lugar Y en el que nos veremos No sé ni qué hacerte cuando nos encontremos Tal vez quítate la ropa, hacemos lo que sabemos Acariciar tu cuerpo en la pared nos besaremos Mami, tú estás buscando que me desacaten Pa' la oscuridad, yo quiero llevarte Y pase el amor a un juego, tu madre te deja quemarte Y llama a la policía que ya yo quiero robarte Mami, tú estás buscando que me desacaten Pa' la oscuridad, yo quiero llevarte Y pase el amor a un juego, tu madre te deja quemarte Y llama a la policía que ya yo quiero robarte Vámonos por ahí, una noche tú y yo, olvídate de todo, si tú quieres disfrutar, para eso es tuyo Vámonos por ahí, una noche tú y yo, olvídate de todo, si tú quieres disfrutar, para eso es tuyo Yo tengo ganas de ti, te toca acariciarte tu cuerpo, y no saber lo que es por ti yo siento, tú y yo solo soy en la oscuridad No lo tienes que decirme, y te divertirás, desde hace mucho tiempo estoy pensando en ti, si no sabes lo que tienes tú estuvieras aquí Me pongo fuera de control, yo besándome contigo y entrando en calor Yo tengo ganas de ti, te toca acariciarte tu cuerpo, y no saber lo que es por ti yo siento, tú y yo solo soy en la oscuridad No lo tienes que decirme, y te divertirás, desde hace mucho tiempo estoy pensando en ti, si no sabes lo que tienes tú estuvieras aquí Me pongo fuera de control, yo besándome contigo y entrando en calor Mami, solo dime que sí, quiero que me mate con tus seducciones, una noche tú y yo solo será de pasiones Que nadie no está faltando en esas relaciones Mami, solo dime que sí, quiero que me mate con tus seducciones, una noche tú y yo solo será de pasiones Que nadie no está faltando en esas relaciones Mami, solo dime que sí, quiero que me mate con tus seducciones, una noche tú y yo solo será de pasiones Gracias por ver el video.